Esto es el futuro, esto es el futuro, esto es como se deberían hacer las cosas de ahora y para siempre. Para el doctor Felipe Solari, el innovador proyecto de la Fiscalía Regional de Aysén y el Servicio Médico Legal sobre agendamiento en línea de las horas médicas para pericias de lesiones ha tenido solo efectos positivos. El facultativo se veía enfrentado antes a la dificultad de que muchas horas médicas se perdían porque los pacientes no llegaban, perjudicando el accionar del sistema de justicia. Ahora la situación ha cambiado. El doctor Solari explica la utilidad y el funcionamiento de esta iniciativa enmarcada en el modelo integral de gestión de la Fiscalía en esta zona del país. Para el Servicio Médico de la Unidad, el agendamiento ha sido una utilidad muy grande. Ha facilitado de cierta forma el acceso de los afectados a las pericias. Ya que como se agenda de una forma más bien directa con la Fiscalía, el afectado le dice allá a los administrativos cuando él puede, no depende de una hora que damos nosotros, sino que donde ellos ya pueden y se ve reflejado un aumento de la cantidad de pericias que se realizan. Por su parte, Cristian Valencia, jefe de la Unidad de Gestión Operativa, comenta los resultados obtenidos hasta la fecha, sumado a una menor burocracia. En cuanto a los resultados, podemos decir que solo el 21% de las personas citadas víctimas de delitos no ha asistido a un informe de elecciones. Lo que habla muy bien del proyecto, toda vez que el año pasado alcanzábamos rango del 70% de inasistencia a esos peritajes. Además, la contactabilidad ha aumentado y solo el 31% de las citaciones se está realizando por carta, lo que tiene un impacto mayor todavía con las personas que asistan a los peritajes. Para Carolina Tomigo, administradora de la Fiscalía Local de Coyhaique, este proyecto ha permitido mejorar la tramitación de las causas donde se requiere un informe de elecciones. Desde que existe este proyecto, nosotros hemos mejorado muchísimo la oportunidad en la tramitación de aquellas causas que necesitan de esta diligencia. La forma en que se agenda es a través de una plataforma muy similar a la que existe en los agendamientos de SIAO. Además, toda la información necesaria para realizar la pericia también se remite a través del mismo portal. Las víctimas, además, nos informan de su disponibilidad, la cual generalmente es dentro de 5 días hábiles. Iskra Cox, directora del Servicio Médico Legal en la undécima región, cree que esta modernización ha permitido a los usuarios un acceso más rápido a las prestaciones médicas debido a una mejor coordinación. Entonces las personas han tenido acceso en forma mucho más rápida a sus horas de peritaje de lesiones y han mejorado las coordinaciones. Por lo tanto, hemos perdido menos cantidad de horas. Y de esta forma hemos utilizado los tiempos que tenemos disponibles para atender a las personas. Ha sido muy positivo y también lo más positivo es que hemos disminuido el uso del papel. Y hemos, para esto, utilizado la nueva tecnología. Y con esto el Estado se moderniza. El fiscal regional, Pedro Salgado, apunta a que todas las instituciones públicas requieren aplicar innovación en sus procesos de trabajo para brindar un mejor servicio a las personas. Atendido el contexto en el cual nos encontramos, los desafíos que la comunidad cada vez nos plantea, eso importa a una mayor exigencia. Desde ese punto de vista, incorporar la innovación en los procesos de trabajo es fundamental. Y en ese contexto es que junto con el Servicio Médico Legal hemos desarrollado un trabajo conjunto que nos ha permitido tener esta agenda virtual que favorece fundamentalmente el servicio a las personas que han sido víctimas de delitos en el sentido de optimizar los tiempos y permitir rápidamente contar con los exámenes, en este caso, que el Servicio Médico Legal realiza y que desde el punto de vista de la investigación penal son necesarios. Con este proyecto, que ha logrado un aumento significativo en las personas que finalmente concurren al peritaje, se disminuye el envío de oficios y correspondencia física, lo cual impacta positivamente en la gestión jurídica de la Fiscalía Regional de Aysén.